Jaime Peñafiel y su último ataque contra Leticia, a través de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Jaime Peñafiel ataca sin piedad las decisiones tomadas por Casa Real en cuanto a los últimos acontecimientos que muchos aplauden, excepto el Juan Carlista por religión y antimonárquico por convicción. Para el granadino, el futuro pinta oscuros y las cosas siguen como van, entre lo que considera fallos de protocolo garrafales y presencias innecesarias sin sentido ni razón aparente en actos de gran expectativa pública, sobre todo con el regreso de la princesa Leonor a España. Esta vez su punto de ataque no es la reina Leticia como suele ser habitual, al menos directamente, aunque algo la salpica, pues dirigió en su último artículo toda la artillería pesada contra sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Raro, porque en realidad siempre ha dejado ver que la Benjamina de Casa Real le resulta muy agradable, en comparación con la primogénita. Un tema que no deja de sorprender al periodista tiene que ver con el tema si amés de unir a la princesa Leonor y a la infanta Sofía en una misma oración, en cada acto protocolar y ponerlas a la par como si ambas tuvieran el mismo rango institucional. Un efecto mediático que el mismo ha bautizado como Leofía y que no le resulta en absoluto. A su juicio, si el orden tradicional de Zarzuela se mantuviera como a la vieja usanza, Sofía no tendría siquiera razón ni motivo para asistir a más de la mitad de los actos en los que hace presencia y que, por rango, no le correspondería, al menos, en el podio principal, junto a sus padres y hermana mayor. Allí y en muchos otros sitios, Peñafiel insiste en que quienes visten y lucen son los reyes Felipe y Leticia acompañados por la princesa Leonor como la futura sucesora, de resto, lo demás sobra. Para ello, recuerda cómo se manejaban las cosas en los tiempos de su añorado rey Juan Carlos en pleno ejercicio, cuando las infantas no tenían arte ni parte en los eventos marcados en rojo por Zarzuela. Para ellas podía haber lugar, por supuesto, en el palco de las autoridades, pero jamás en el mismo lugar que Felipe en sus tiempos como príncipe de Asturias. En Oviedo sobraba en la presidencia del solemnísimo acto la infanta Sofía. Cuando Felipe protagonizaba los premios Príncipe de Asturias, en la presidencia no participaban sus hermanas Elena y Cristina. Su sitio hubiera estado acompañando a su abuela paterna, la reina Sofía, en el palco del Teatro Campoamor. ¿Un fallo del protocolo? ¿O una imposición de Leticia? Así las cosas, el plato fuerte para Peñafiel es otro salto de protocolo que jamás hubiera esperado ver y le sorprendió como a muchos pero no gratamente, entendiéndose el estilismo escogido para la princesa Leonor en su esperado retorno a España. El mini vestido, que si a Carmen Lomana le escandalizó ver mucho muslo con la indumentaria de la infanta Sofía en el Día de la Hispanidad, qué decir de la osada apuesta de la heredera en los premios de Asturias. Inadecuados los altos tacones que la minifaldera Leonor llevaba imitando a mamá, impropios de una niña que, precisamente este domingo, cumple tan solo 16 años. Los mismos años que no le han privado a él mismo para descargar entre sus líneas a la joven, al afirmar que le cae muy mal, llamarla monstruo por encontrarla muy parecida a su madre la reina Leticia, o la Lolita de la Zarzuela, porque a sus 15 años llevó un poco de maquillaje. Pero la opinión es libre y, por supuesto, para el tertuliano, hay solo una culpable de lo que hoy se ve en la institución. ¿Quién más sino la monarca? Y a la sumatoria insiste, la princesa Leonor está hecha a imagen y semejanza de la reina Leticia y tal como siempre resulta en su estilo, la comparación no resulta ni amistosa, ni mucho menos halagadora. La princesa Leonor está hecha a imagen y semejanza de la reina Leticia y tal como siempre resulta en su estilo.